Y nuevamente para cosas más, con mucho sentimiento, tu grupo, Yo Yoga, con amor, con amor Porque eres tan hermosa y a la vez tan difícil, Porque la vida pasa y pasa y te quiero a mi vera, Si me trataste con tu mente, eso se había abandonado, Si no comprendes que el amar, es algo más que besarnos, Te envidio a todo aquel que el amor ha encontrado, Que lo mío no sirve flor en flor, que de eso ya me he cansado, Solo quería dormir las noches con tu cara morena, Y decirte que hay corazones que no sienten la tormenta, A veces la miro y lloro y lloro, Pensando que pudo y no fue al final, Ver a las nubes tapar las estrellas, Estrellas que solo te quiere mirar, Porque eres la luna que necesitaba, Porque eres la lluvia que no hace mojar, Sin ti yo veía tantas historias, Historias que nunca quise ver acabar, Tanto la quería, tanto que yo, Por ella moriría, eso bien lo sabe Dios, Ella es la reina de mi viración, Por la que yo sufro, la moza de mi amor, Y esta canción, Mucho traigo, Para vos y amor, Y esta canción, No sé si la duda, Justo en el recuerdo en el centro de mi pasado Las campanas y más campanas que mi alma ha escuchado ¿Y sabes quién que a la última frontera te hubiera llevado? Que los senderos de la vida hay que cogerlos con los manos A veces la miro y lloro y lloro, pensando que pudo y no fue al final Ver a las nubes tapar las estrellas, estrellas que solo te quieren mirar Porque eres la luna que necesitaba, porque eres la lluvia que no es de mojar Sin ti yo veía tantas historias, historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Por ella moriría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la moza de mi amor Tanto la quería, tanto, tanto la quería Que por ella moriría, ay por ella yo moriría Ella es la reina, reina de mi reina Por la que yo sufro No, no Gracias por ver el video.